Amigas y amigos de TZ Deportes, hoy nos visita un deportista muy joven y destacado, siendo una de las figuras del Team Chile en los recientes Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, en donde brilló con una gran participación que le hizo obtener el oro en el esquina ústico. Estamos hablando de Matías González, seleccionado nacional y una de las grandes figuras masculinas de los deportes acuáticos. Bienvenido y felicidades por este gran logro. Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz con este logro, no fue fácil llegar y muy feliz, muy agradecido de todo el Team Chile, del apoyo y todo. Bueno, y por lo mismo te invito a que hablemos de inmediato sobre esta medalla de oro, seguramente una de varias en tu corta carrera y en la alta competencia. ¿Te sentías confiado para obtener grandes resultados? Sí, o sea, en el esquí uno nunca sabe cómo te va a ir, porque uno se puede caer y el otro puede ganar. Entonces, de Chile éramos los dos, yo y Martín Labra, que es uno de los mejores, también campeón mundial. Y yo me sentía que podía ganar una medalla. De oro era posible, pero uno nunca sabe. Entonces, fui y hice lo mejor de mí. Mi entrenador me dijo, porque el río estaba muy malo, para esquiar había mucho viento. Entonces, mi entrenador me dijo, ya, es una pasada normal, no, la más difícil. Y la hice. Y le dije, no, pero imagínate, haces más puntos. Y él me dijo, no, porque uno nunca sabe, se puede caer el otro y otro. Entonces, hice la pasada, me salió perfecta, toda completa. Y se dieron los resultados y pude ganar la medalla. Claro, y recordemos que con 14 años de edad, fuiste el deportista más joven de la delegación chilena en Paraguay. ¿Este hecho tuvo alguna influencia en la concentración y en tu rendimiento? O sea, sí, estaba... Tenía presión, no sé, me sentía muy emocionado de ser el más chico. Y después de competir, después de ganar, me dijeron que era el deportista más chico de todos los Juegos, creo, en ganar una medalla de oro. Entonces, era algo como histórico para mí. Entonces, estaba muy feliz. Teniendo en cuenta esto que tú nos comentas, ¿qué sentiste en ese momento en el que te colgaste la medalla? Porque pudimos ver ahí por tus redes sociales que pusiste una frase que decía, sabía que no era fácil, pero era posible y se logró. Cuéntanos un poco sobre ese momento de la premiación. Sí, no fue fácil, pero estaba muy feliz. Estaba con mi entrenador ahí cuando me dijeron que la gané. Estuve ahí con ellos, mi familia también, que me fue de Santiago a apoyar. Después me llamaron mucho mis familiares que estaban en Chile y ellos también estaban muy felices. Y no, con mi entrenador. O sea, fue todo gracias a él porque él ha trabajado estos últimos siete años conmigo. Y no, todo se lo dedico a él. Y ahora te invito a que veamos un poco lo que la gente no ve. Hablemos un poco sobre tu rutina de entrenamiento habitualmente. ¿En qué consiste? O sea, yo también voy al colegio, entro a las ocho al colegio y después trato de retirarme en algunas horas como que las que no faltó tanto. Entonces me retiro, voy a esquiar y después vuelvo. Después vuelvo a entrenar gimnasio, a estudiar. Entreno tres veces al día, o a veces cuatro. Que de esas cuatro son tres de figuras mortales y una de slalom. Que esas de las boyas y pasar todo. Pero a mí me gustan, o sea, me gustan las dos, pero yo creo que más me gustan más figuras, las de las mortales. La que gané oro. Y a veces hago tres también, tres esquiadas, dos de figuras y una de slalom. Y una es de cuarenta minutos entrenando. Y después la otra un poquito más corta. Y esta rutina que tú nos comentas, ¿sufre algún cambio significativo previo a una competencia como un sudamericano, por ejemplo? O sea, sí, cambio un poco como la forma de entrenar. Me dedico a hacer puras pasadas de entrenamiento, o sea, las que voy a hacer en el campeonato. Me dedico a hacer hartas, dos o tres. Y no es quedar tan largo para no terminar tan cansado días antes de los juegos. Y allá en los juegos tenemos el día antes, un entrenamiento que son nueve minutos de entrenamiento. Y uno aprovecha a hacer las pasadas. Y si te sale perfecto, ya ir al muelle y descansar para estar listo para mañana. ¿Y qué nos podrías contar sobre el equipo de personas que te acompañan en esta aventura deportiva? Entrenador, asistentes. Hablo de la búsqueda de objetivos y de lo riguroso que debe ser un deportista al pensar en grande. O sea, sí, yo siempre, siempre hay alguien que, en figuras, son dos pasadas de 20 segundos. Uno, una pasada, te tienen que tomar del release, que es la cuerda, que tú vas con el pie enganchado en una cuerda. Entonces, si te caes y esa persona no te suelta, te puede sacar la pierna y todo. Entonces, tienes que estar atento a él. Entonces, ese es mi entrenador, que es Santiago Correa, que es colombiano. Y también, siempre con estos juegos, vamos con kinesiólogos, fotógrafos. El kinesiólogo siempre está ahí conmigo, con mi hermana. Y también mis hermanas compitieron, las dos ganaron también. Entonces, sí, vamos bien acompañados del Team Chile, otros deportistas del Team Chile también. Entonces, súper bien. Y ahora te invito a que nos remontemos un poco a tus inicios. ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta que el esquí náutico era el camino que querías seguir? O sea, yo partí entrenando, o sea, esquiando. Me subí a los esquí la primera vez a los tres años, al lado de la lancha. Pero ahí no sabía cómo el esquí lo que era, bien, bien. Y después, a los cinco años, empecé a entrenar. Y me gustó harto. Entonces, empecé a entrenar harto, harto, harto. Y empecé a competir a los seis años. Y ahí esto venía de mucho porque mi hermano mayor empezó por mi abuelo, que mi abuelo esquiaba. Después mi abuelo le enseñó a mi papá, mi papá le enseñó a mi hermana. Y entre todos nos fuimos aprendiendo. Y ahora todos somos esquiadores. Mi papá hace triatlón. Hoy día está compitiendo, ahora está compitiendo el mundial de triatlón. Entonces, toda la familia deportista es muy feliz de ser. Es algo que se lleva en la sangre. Sí, el deporte siempre es con nosotros. Y qué opinión personal, ¿qué crees tú que es lo que hace especial este deporte? Que lo hace diferente a los demás. ¿O lo que más te gusta a ti? A mí me gusta mucho porque a mí me gusta el slalom. Hay que ir rápido, a mí me gusta ir rápido. Entonces, me gusta ir rápido. Después me gusta también mucho el agua. Entonces, el agua, un deporte acuático. Estar con mi familia que me gusta. Entonces, muy feliz. Te invito a que nos cuentes sobre el esquináutico en general. Características principales, distintas especialidades. ¿En qué se fijan principalmente los jueces al momento de calificar a los competidores? En el esquináutico son tres disciplinas. Figuras, la de los mortales, la de las boyas. Y salto, que es por una rampa. En figuras, tienen dos pasadas de 20 segundos. Entonces, tú puedes hacer las más figuras que tú puedas. O sea, uno alcanza a hacer seis mortales y cuatro figuras normales. Uno no las puede repetir las figuras. Y después, en la otra pasada de 20 segundos, es de ir con el pie enganchado en una cuerda. Y hace, moviéndose, figuras. Es el, tiene que estar una persona en el ancho tomándote el release, la cuerda, por si te caes. Después, en slalom, uno parte de la velocidad que quiera y a la cuerda que quiera. A la velocidad que quiera. Y ahí, si vas pasando pistas, te van recortando la cuerda. Y aumentando la velocidad hasta que llegues a la velocidad máxima y se puede. Que para mi categoría, que soy ahora, sub-14, es hasta 55 kilómetros. Y ahí empiezas a recortar. Y los de más de 14 hasta open, que son los adultos, hasta 58 kilómetros. Pasando boya y tienes que pasar por las dos de los gates, que son las de entrada. Y si no pasas por esa, ya terminas tu participación. Y teniendo en cuenta que alcanzaste el oro, no solo en los recientes Juegos Sudamericanos de Asunción. Sino que también en los Bolivarianos de Bahía de Upar. ¿La especialidad de figuras se podría considerar como tu especialidad? Sí. O sea, como te dije antes, que me gustan mucho figuras en slalom. Pero yo creo que es la que mejor me va. Figuras sí o sí. Porque, o sea, como que... Mi entrenador me dice que también soy muy bueno en slalom. Pero a mí me gustan más figuras porque sé que tengo más posibilidades de estar peleando los primeros puestos en los Juegos, en los Siguientes Juegos, en Mundiales. Me gustan mucho más figuras. Y siento que es mejor. Soy mejor. Bueno, y recién mencionamos oro en Asunción. Oro en los Bolivarianos también. Como eso, muchos otros logros que has obtenido. ¿Hay algún momento especial en tu carrera deportiva que se te repita en la mente? Que te haga vibrar y te entregue esa energía necesaria para seguir buscando grandes logros? O sea, sí, ante una competencia. Como que estoy muy feliz y contento de poder esquiar y ansioso. Que me vaya bien y todo. Y también un poco nervioso. O sea, uno ante una competencia importante se pone muy nervioso. Pero después en el agua ya se te quita todo. Después de hacer una pasada bien, se te va todo y sale todo bien. Justamente ahora tú lo mencionaste en momentos previos a una competencia. Muchos deportistas lo reconocen y otros tantos no. ¿Eres cabalero? ¿Escuchas música? ¿Meditas? ¿Tienes alguna rutina especial? ¿Antes de las competencias? Sí, o sea, antes de las competencias es importante. Me pongo a escuchar música. Ahí tengo el playlist listo como de antes de esquiar. Me pongo audífono y me pongo a hacer ejercicio, a calentar. Y me voy como bien lejos para no escuchar nada de otra gente que esté molestando o algo. Para estar solo y estar pensando como de mi esquiada. Después me pongo a hacer mi pasada en el piso. Mi rutina ahí de los flips, de los mortales que tengo que hacer. Entonces, sí, tengo una carga como de que hacer antes. Después me saco el audífono justo antes de tirarme al agua. Bueno, y ese fue el antes, ahora el durante. Cuando estás en plena competencia. ¿Tienes la capacidad para concentrarte, para hacer cálculos y para percibir si tus movimientos son los correctos? O sea, uno no tiene tiempo porque son 20 segundos y uno tiene que ir lo más rápido posible. Pero si es que uno siente como que se va a caer. Yo sí siento que me va a caer. Bajo un poco la intensidad y voy más lento. Porque mi entrenador me dice siempre que más lento es mejor porque más seguro tiene uno. Y entonces voy más lento. Si siento que no me va a ir bien en ese mortal. Hago otro, lo cambio. Si uno tiene que ir pensando rápido igual. De qué cambios puede hacer. Por ejemplo, si una figura te sale mal. O no la haces bien. Ahí ya no la puedes repetir. Entonces tienes que ir cambiando tu pasada. Entonces. Es súper difícil eso como de. De como tú dijiste, de calcular. O sea. Sí, muy difícil de cambiar la pasada. De todo. Luego ya al finalizar la competencia. ¿Eres de los que les gusta revisar su participación? ¿Tienes la opción de verte y analizarte? Sí, me gusta harto ver los videos. Porque en la lancha hay una torre. Y ahí yo tengo un grabador. Pongo mi teléfono. Y lo pongo ahí. Pero acá en los juegos no lo pude ver. Porque no tenía la torre en la lancha. La sacaron. Y no se permite poner un celular. Entonces mis papás me estuvieron grabando desde la orilla. Terminé. Y me fui a ver al tiro. Y me fui a ver el video. A ver cómo me había salido. Y ahí a esperar los resultados de los demás. Estuve ahí. Y después cuando di los resultados. O sea. Cuando terminé de esquiar. Y después iban los otros. Y se cayeron. Ahí mi entrenador me dijo al tiro. Ya ganaste. Pero no dios nada. Hay que esperar el resultado. Y ahí terminé. Nos dieron los resultados. Y ahí me dijeron que había ganado. Y que había hecho récord de los sudamericanos. Récord de sur. Imagino que también aprovecha esas grabaciones. Para poder ver en qué pueden mejorar en la próxima competencia. Sí. O sea. Ajustar algunos. Lo de la figura. Ir más rápido. En qué. Pensar en qué. Puede ir más rápido. Todo eso. Bueno Matías. Y ya en la última parte de nuestra conversación. Me gustaría hacerte un par de preguntas más personales. ¿Estás conforme con lo que has logrado hasta ahora? Sí. O sea. Muy conforme. Por ser el deportista más chico. Por mi actuación en todas las competencias. Muy conforme con eso. Si yo te pregunto por algún objetivo deportivo en especial. Alguno que tengas en mente. Son varios. Pero. Yo creo que ahora lo más importante. Son esto. Lo de sur. Los juegos bolivarianos. O sea. Hartos de mis logros. Importantes para mí. También. El Mumba Masters. Que es en Australia. Que es el torneo más importante. Uno de los dos torneos más importantes de todo el mundo. Del esquí. Y yo competí contra los adultos. Y salí segundo. Yo con 14 años. Competí contra el mejor del mundo. Patricio Font. Que es muy amigo mío también. Él ganó. Y yo segundo. Y entre los mejores. Los adultos. Y todo eso. Y también muy feliz con eso. ¿Y alguna competencia futura? Que se venga por delante. Que te tenga bien entusiasmado. Ahora tengo el Panamericano de esquí. El primer día de diciembre. Y después el Mundial. Los primeros días de enero. Mundial sub 17. Y ahí compito yo contra los 17. El año pasado salí tercero en ese Mundial. Y ahí yo tenía 13. Al competir con deportistas mayores. ¿Igual tiene mayor relevancia tus logros? Sí. Sí. Y para seguir cosechando estas alegrías. Estos logros que conversamos. Y estas medallas. ¿Crees tú que aquí en Chile tienes todo lo que necesitas? Sí. O sea, tenemos una laguna. Nosotros la hicimos con otra familia. Que es especial para esquí. Tenemos la lancha. La lancha que hacen todas las competencias. Una lancha muy buena. Y tengo a mi entrenador también. Que él viene siempre. También el esquiador. Salió segundo también en lo de sur. Muy buen esquiador. Entonces, de él aprendo mucho. Estoy nervioso. Él me calma. No sé. Es muy buena persona de él. Gracias a él tengo todos estos logros. Y a mi familia, obvio. Tú nos comentabas que te mueves ahí. Entre el colegio, el entrenamiento, competencias. Entonces, ¿hay tiempo para la familia, para los amigos, para distraerse un poco? Sí, o sea, como te dije, entro a las ocho al colegio. Después me retiro a esquiar. Y después, a mí también me gusta mucho el fútbol. Entonces vuelvo a entrenamiento. También eso es la selección de fútbol del colegio. Después vuelvo a veces a entrenamiento de fútbol. Ahí estoy con mis amigos. Después, los viernes a veces voy a entrenar. Salgo más temprano los viernes del colegio. Voy a entrenar. Y me voy a la casa de un amigo, a juntarme con él. Entonces, sí. Hay tiempo para distraerse, obvio. Y también para estar con la familia. Y si yo te pregunto, ¿te proyectas en el deporte? ¿O tienes sueños en otros ámbitos de la vida? Sí, o sea, tengo el sueño de... Porque vienen los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, el próximo año. Y mi sueño es competir en los Juegos Panamericanos. Entonces, el equipo se hace a cuatro personas. Entonces, solo clasifican cuatro personas. Bueno, entonces, somos diez los que estamos como peleando esos cuatro puestos. Muy difícil clasificar en el esquí. Entonces, me gustaría clasificar y tratar de ser lo mejor de mí. Ojalá una medalla, aunque sea de bronce, lo que sea. Pero que sea tratar de clasificar. Después tratar de, de alguna vez, de ganar un mundial. O ganar otras medallas mundiales. Seguir ganando también medallas en el Mumba Masters. Con los Masters, que es el torneo más importante que se hace en Estados Unidos. Es una vez al año. El año pasado salí segundo. Este año también segundo. Entonces, ojalá el próximo año ganar. Son mis sueños que vienen hasta ahora. Bueno, Matías, y para terminar, me gustaría invitarte a una dinámica que ya hemos hecho junto a los entrevistados. Y que es que pienses que en un futuro, quizás en un par de años más, vas a volver a ver esta entrevista. ¿Qué le dirías al Matías del futuro? ¿Con más experiencia ya? ¿Con más logros? No, que hace unos años yo estaba diciendo mis logros. Y ahora, este año, ahora voy a tener más logros cuando sea más grande, en un año más. Y, no sé, ojalá tener más logros, volver a hablar contigo, obvio. y, no sé, más. Bueno, y esperemos que así sea. Sí. Así que, bueno, te quiero dar las gracias por haberte dado este tiempo para poder conversar con nosotros acá en el canal. Felicitarte nuevamente por tu reciente medalla de oro. Muchas gracias. Y esperar ahí que siga sumando más logros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Así que ahí estamos en contacto, que estés bien. igual. Igual.